El vivero planta taca ¿Os acordáis del sorteazo que hicimos? Bueno, Cazur Lover está súper encantada Nosotros también, por la gran acogida que hemos tenido Y vamos a seguir Vamos a seguir Haciendo Una serie de sorteos que los hemos denominado Plantacertijos Entonces, en el próximo sorteo Vamos a sortear el vivero Venga ya no, que da mucho trabajo Bueno En el próximo sorteo va a salir Vamos a empezar con una serie de sorteos Estar atentos al Instagram, a las redes Cenante Golden Mosaic Cenante Pilosa, tiene muchos nombres La mecánica de los sorteos será la de siempre Dar like, seguirnos Recomendar a más gente Y además va a haber una pregunta Pero una pregunta muy fácil Una pregunta típica de que color es el caballo blanco de Santiago Para que así vayamos haciendo un poquito de cultura vegetal y plantil entre todos Las modelos Domingo